¿Qué pasa más fanáticos? Hoy os tengo una pequeña comparativa de rendimiento entre el Vivo XShot Blue Edition y el LG G3. ¡Vamos a verla! Antes de empezar con la comparativa quería apuntar que el dispositivo que tengo en la mesa, el G3 que tengo, es el de 2 GB de RAM. Hace una semana comparé este modelo con el Vivo XShot de 3 GB de RAM. Hay gente que me ha dicho que la comparativa correcta debería haber sido el Vivo de 3 GB con el G3 de 3 GB. Hasta cierto punto entiendo el punto de vista. De ahí que voy a comparar estos dispositivos. El Blue Edition, como todos sabéis, tiene 1 GB menos de RAM que el XShot blanco. Tiene 2 GB de RAM, al igual que el G3 que tengo sobre la mesa. De ahí que voy a hacer esta comparativa. En cuanto a pantalla, cámara y demás, como sabéis, el Blue Edition es exactamente igual que el Vivo XShot blanco. Por eso no voy a comparar esta serie de factores. Simplemente voy a ir a lo que es la navegación, el YouTube y, como siempre, abriremos algunos juegos pesados por último para que veáis cuál tiene un mejor rendimiento. El G3 tiene una pantalla IPS de 5,5 pulgadas con resolución 2K y una densidad de 538 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 2,5 GHz y 2 o 3 GB de RAM. Una memoria interna de 16 o 32 GB ampliable mediante microSD. Una cámara delantera de 2,1 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles. Y una batería de 3000 mAh. El XShot Blue Edition tiene una pantalla IPS de 5,2 pulgadas con resolución Full HD y una densidad de 493 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 2,3 GHz y 2 GB de RAM. Una memoria interna de 16 GB ampliable mediante microSD. Una cámara delantera de 8 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles. Y una batería de 2600 mAh. Ya estamos en el navegador Chrome en el modo escritorio. Así que vamos a deberche. Ha cargado el XShot y el G3. XShot de nuevo y G3. XShot y G3. XShot y G3. XShot de nuevo y G3. Vamos a atacar esta vez. XShot y G3. Ahí tenemos el XShot. Y en el G3. Y en el G3. XShot y G3. Reproducimos este vídeo. Y el XShot. Y el XShot es más rápido. Ya estamos en YouTube así que reproducimos unos vídeos. Cargamos el G3. Cargamos el G3. XShot esta vez. XShot. Y iguales. XShot. Y bueno, vamos al último. Y posiblemente el G3 un poquito más rápido. Hora de ver la velocidad con la que abren los juegos cada uno de ellos. Empezamos con el Vector. Ahí vemos que el XShot es un poquito más rápido. Empezamos una partida. Y ahí vemos al XShot. Vamos a WiiBloft. Ahí tenemos al vivo. Como siempre, rapidísimo en este juego. Y bueno, podéis ver que la espera en el G3 comparada con el XShot. La verdad que se hace eterna. Como dije en el otro vídeo, la verdad que el vivo, no sé. Está muy optimizado para este juego. La verdad que lo abre sorprendentemente rápido. Bueno, vamos a empezar una partida. Y ahí tenemos el vivo. Ya está dentro de la partida. Y ahora entra el G3. Vamos al Modern Combat 4. Ya tenemos al vivo. Y en el G3. Bueno, empezamos una partida. Vivo. Y G3. Por último, vamos al Dena Trigger 2. Ahí tenemos al vivo disponible. Y el G3. Ha entrado el XShot. Y ahí tenemos al G3. Como conclusión, decir que, bueno, en navegación ya he visto que es un poquito más rápido el XShot. En YouTube está muy igual a 2. Y la mayor diferencia se nota a la hora de abrir juegos. Es increíble lo bien que se desenvuelve el vivo para hacer este tipo de operaciones. A la hora de abrir aplicaciones. La verdad que deja muy atrás al G3. A pesar de que este tiene un procesador un poquito más potente que el del XShot. Como digo, aquí es donde se demuestra que el dicho de la potencia sin control no sirve de nada. Queda más que demostrado. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Darle al like si es así. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.